a la verga cuáles vibras qué 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 por qué tiemblas eso es por el cansancio de la bajada ah ah i ah 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 Que si sabes nadar, dice Cristian Que si sabes nadar Se saca el calzón No, pero grabame de alla, para que estes al tiro con el morro No le hace que no salga tan chido Que tal esta de fria Esta muy fria Hey hasta ahi morro, hasta ahi